¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más, Atlético Nacional vs Deportivo Cali, el Clásico Verde, partido bastante interesante que nos dejó muchísimas enseñanzas desde el punto de vista táctico. Muy interesante lo que hizo el Deportivo Cali y creo que también estamos un poco acostumbrados al esquema ofensivo del profesor Juan Carlos Osorio. Hubo puntos muy altos, pero también unos picos bastante bajos y creo que en este caso desde la parte táctica fue mejor el Deportivo Cali, que por ahí al final estuvo a punto de ganar el partido. Lastimosamente, Vázquez no fue efectivo, pero casi estuvo a un pelito de ganar el compromiso en el Atanasio Girardot. Todo el mundo está esperando que el Deportivo Cali fuera a esconderse en el Atanasio Girardot y pasó todo lo contrario. El Deportivo Cali fue un equipo ofensivo, supo aprovechar muy bien los espacios que le regaló Atlético Nacional por los extremos, le hizo muchísimo daño con Juan Camilo Angulo por el sector derecho, por la parte donde estaba Mafla, izquierda para Mafla. Y él en la segunda parte comenzó a hacerle daño por la zona donde estaba Daniel Muñoz. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el planteamiento del profesor Juan Carlos Osorio era netamente ofensivo. Cuatro hombres en el fondo, pero ojo, los dos laterales, Mafla y Muñoz, constantemente al ataque. Les quedaba muy difícil hacer el ida y vuelta, porque cuando das un pique de 70 metros, te da muchísima dificultad para regresar con oxígeno. ¿Qué hacía el Cali? Como no se tiró todo atrás, cuando Nacional lo atacaba, el Cali le sacaba la pelota rapidito y se le metía por los extremos. En el primer tiempo lo hizo por derecha, en la segunda parte lo hizo por izquierda. Y Nacional le dio muchísimas ventajas. El planteamiento del profe Juan Carlos Osorio es interesante, a mí me gusta, me parece muy efectivo, pero funciona si y solo si, todos vamos al ataque y todos defendemos. Porque es que no podía dejar a Rovira solo. Recuerden que Atlético Nacional jugó con una línea de cuatro en el fondo, un solo hombre jugando como medio centro, que era Rovira, quien debía ir a presionar la zona izquierda o la zona derecha cuando salían a atacar los laterales. Se cansó rapidísimo. Rovira salió con la lengua afuera y tenía por delante de Rovira a tres hombres que son netamente de ataque. Harlan y Quiñones no te van a apoyar muchísimo en defensa por los extremos. Y el Riffre Andrade también es un hombre más de ataque. Por ahí en la primera parte apoyó un poco en defensa, pero en el segundo tiempo estaba cansado también. Bien, adelante Duque con Vladimir, que sí presionaban arriba, pero es que el Deportivo Cali no jugó todo el partido atrás metido como todos esperamos. Porque un técnico uruguayo que por lo general se defienden, por lo general les gusta el tema de la garra. No, no. Ellos salieron a proponer y le funcionó. Es más, el Deportivo Cali tuvo la posibilidad de ganar el compromiso. Lastimosamente para ellos, Básquez no tuvo muchísima efectividad. Pudo haber ganado el partido por cuatro goles, pero Básquez no fue efectivo. Aún así, el trabajo que realizó ese muchacho en ataque, impresionante. ¿Por qué? Porque es que él fue el primer defensor del equipo. Presionaba rapidísimo a Perea, presionaba a Braguieri para que soltaran la pelota. Iba a atacar a los extremos, a presionar en los extremos, para que Atlético Nacional no saliera jugando con la pelota, sino que tuviera que hacer rebotes. Un trabajo táctico interesante el del Deportivo Cali. Nacional tuvo unos tramos del compromiso en el que atacó con nueve hombres. Si el Deportivo Cali fuera un equipo que hubiese llegado a Atanasio Girardot a defenderse única y exclusivamente, Nacional le hubiese metido tres, cuatro, cinco y hasta seis. Porque es que te ataca en bloque, te ataca en bloque. El técnico entendió, creo que hizo un buen análisis del planteamiento del profesor Juan Carlos Osorio y dijo, no, voy a aprovechar los espacios, te voy a jugar con bloque alto, bloque alto, para que no me encierres. Los goles. El primer gol del Deportivo Cali, injusto, injusto. No hubo penalti. La falta que cometió supuestamente Perea no existe, no hay mano. El jugador está con las manos acá atrás. El balón le pega acá. No todas las manos son sancionables. En este caso, no era penalti. No era penalti y se puede ver en las imágenes, en las repeticiones. No era penalti. Grave error del árbitro. Luego, el gol de Vladimir para el empate. Es un evidente fuera de lugar. Un evidente fuera de lugar. Y bien amigos, para concluir, este Deportivo Cali me llamó la atención. Me gustó mucho. Es un Cali totalmente distinto al que enfrentó a la América de Cali. Creo que si siguen jugando así van a tener buenas posibilidades. Porque el partido de hoy fue muy interesante. Y tuvieron para ganarlo en condición de visitante. Atlético Nacional. Creo que al profesor Osorio, para que le pueda funcionar este planteamiento, tiene que replantear. Si juego con un solo medio centro o si juego con dos. Porque es que si dejo solamente a Rovira, ese muchacho se me va a cansar rapidito. Se va a agotar. Es que uno solo, cubriendo la zona que deja Mafla o cubriendo la zona que deja Muñoz, se agota súper rápido. Se agotaron súper rápido. Vean cómo salió, ingresó Perlaza a cumplir esa misma función. Pero es que eso así no rinde. Dejando espacios por los extremos, así no rinde. Un equipo más efectivo, gana el partido. Un equipo que hubiese sido más efectivo que el Cali. Anota 4 o 5. Porque es que Nacional constantemente dejó espacios por los extremos. Allí en los comentarios puedes dejar tu opinión acerca del planteamiento de Atlético Nacional y también sobre el planteamiento del Deportivo Cali. Que repito, fue totalmente distinto al equipo que enfrentó a el América de Cali. Y ya lo saben, nos vemos en una próxima. Fuerte abrazo para todos. No vamos. FeNeal. Gracias.